Y un interesante marco de público y de aficionados en el estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos este día domingo Aquí vemos como las anotaciones pues se dieron en este partido, al final termina ganando el equipo de comunicaciones 3 goles a 1 Y es que al final Nicolás Amayó en apenas 5 minutos de haber arrancado el partido aprovecha esta jugada Pues hay aquí, vean cuantos jugadores de defensa hay y nadie atina a la llegada El guardameta se queda ahí únicamente viendo Don Alfredo, me parece que era balón para el guardameta Pero era entonces como se daba la anotación y vean esta otra jugada donde es displicente la defensa del equipo de Malacateco Y al 33 de la primera parte el equipo de comunicaciones estaba dando el campanillazo Pues para poder ganarle en condición de visitante al conjunto de Malacateco Que ante estos gruesos errores pagó caro porque terminó goleado en el partido en condición de local Era la segunda anotación para el equipo de comunicaciones, primera para Agustín Herrera Para poner ese 2 por 0 al minuto 33 Y al 38 otra jugada donde el desorden de la saga se hizo presente Porque si ustedes observan como Jorge Vargas está solo, nadie lo llega a presionar Saca este centro buscando la desmarcación de Agustín Herrera Y fue de esa forma para el cabezazo y poner el 3 a 0 En ese instante la lesión que se da luego de esa jugada por parte de Agustín Herrera Para el equipo de comunicaciones Así que ya estaba ganando 3 por 0 Y no cabe duda que el equipo de Malacateco Intentaría reaccionar en el segundo tiempo Pero fue bastante, bastante difícil Y ya no logró el objetivo por lo menos De empatar y rescatar puntos en este partido ante comunicaciones Que fue caminando el cronómetro, el tiempo se le terminaba al equipo de Malacateco Eso sí, esa es una muy buena definición ahí en la entradita del área Y al final es Enzo Herrera al 89 Que iba a tener entonces el descuento en el marcador Ya muy tarde realmente para el equipo de Malacateco El poder reaccionar y termina perdiendo 3 puntos vitales en su estadio Cae el invicto en condición de local del conjunto de Malacateco En esta jornada, únicamente quedan 2 invictos en condición de local El equipo de Municipal y Cobán Y así es como entonces se daba la historia en este partido Con la derrota del conjunto de Malacateco Y comunicaciones que con esta victoria Pues se hace presente dentro de las primeras posiciones A falta de un partido Que será el próximo miércoles Precisamente frente al equipo de Xelajú Mario Camposeco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!